Y mire, autoridades de Yuma informaron que cinco personas fueron arrestadas en el acto al entrar en una casa de Fugios durante el fin de semana para robar. El viernes en la noche, tres hombres y dos mujeres fueron arrestados por intento de robo después de que un vecino llamara al 911. Los agentes del Alguacil del condado de Yuma llegaron a la escena. El vecino sabía que no había nadie en la casa y llamó para informar que había un auto en la casa y había luces prendiendo y apagando dentro. Otras cuatro personas trataron de escapar de la casa. Giselle Cárdenas, de 25 años, Jonathan Hernández, de 22 años y Carmen Maldonado, de 33, junto con otros dos sospechosos, fueron arrestados por robo residencial en segundo grado y traspaso criminal en primer grado. Los delincuentes no pudieron robar nada.